¿Qué tal amigos y amigas de ciclismo amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de ciclismo, hablamos de la tercera etapa del Tour Down Under que ha traído buenas noticias para el ciclismo español. ¡Empezamos! La etapa, la tercera de este Tour Down Under que se presentaba con una ascensión en la parte final, ya lo decíamos en el día de ayer que podía ser decisiva, más decisiva incluso que la segunda etapa porque estaba coronada a 5 kilómetros de meta. Primero empezar por el inicio de la etapa, por esa escapada, esa fuga de dos corredores donde se ha incluido Fabio Feline y donde estaba también Michael Honoré los dos corredores, el corredor de Astana, el italiano de Astana y el danés del Education First, han sido los dos corredores que se han sido protagonistas en esa primera parte de la etapa de la fuga, que ha llegado a tener casi 3 minutos de ventaja pero bueno, pues que finalmente no ha sido importante, ¿no? No ha sido importante, la han podido neutralizar y nos hemos ido a esa parte final, a esa ascensión a ese pequeño muro de 2-3 kilómetros a ese 9% de pendiente media y donde, bueno, pues hemos visto la pelea, la batalla hemos visto que se ha impuesto un ritmo muy alto por parte sobre todo del equipo Emirates desde el inicio como digo, por parte del equipo sobre todo Emirates para Jai Bin, que lo hemos visto con muy buen estado de forma ahora hablamos de él se ha impuesto ese ritmo fuerte al que luego ha respondido el propio Jai Bin atacando junto a Simon Jace mismos actores que en el día de ayer mismos actores para una película parecida y con un desenlace que, bueno, pues no ha sido del todo igual al del día de ayer por detrás, cuando estamos terminando la ascensión ha saltado otro corredor de Emirates ha saltado otro corredor de Cofidis y ha saltado Pello Bilbao que, bueno, pues iba haciendo el interceto perseguidor un poco hasta que ha visto que el ritmo no era al adecuado y ha dicho, me voy marcho hacia adelante ha hecho una gran remontada una remontada, bueno no sé si espectacular de ese nivel me gustaría que me lo comentéis creéis que ha sido una remontada espectacular de Pello Bilbao pero sí una gran remontada sí, unos metros muy buenos para acabar llegando a la rueda de Pello Bilbao y Simon Jace perdón, de Simon Jace y de Jai Bin hay que decir que el entendimiento desde que han coronado hasta el último kilómetro para decidirse la victoria incluso ya dentro del último kilómetro hasta los últimos metros hay que decir que Pello Bilbao Simon Jace y Jai Bin han tenido un entendimiento espectacular han hecho lo que hay que hacer cuando tienes que abrir hueco cuando vas arriba en carrera cuando vas luchando por ganar una carrera han hecho lo que tienes que hacer que es entenderte pasar a relevos de una forma espectacular sin nadie escatimar en fuerzas también es cierto que los tres corredores se dan muy parejos sí, pero es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer no escatimar en relevos no escaquearse no generar, digamos, problemas entre comillas y tratar de ser un poco más listo porque eso al final hace que no se entiendan todos bien como digo, se han entendido a la perfección y han hecho lo que tienen que hacer y eso se ha fructificado en que ha llegado a línea de meta con prácticamente 30 segundos de ventaja y luego ya en el sprint final bueno, pues hemos visto que lo ha intentado lanzar un poco Jai B bueno, hemos visto que los tres podían ser muy parejos y ahí el que más clase ha tenido ha sido Peyo Bilbao lanzando el sprint luchando con Simon Jace hasta el final pero llevándose la victoria muy ajustada creo, muy ajustada o más ajustada de lo que yo me esperaba por lo menos en cuanto a un sprint entre tres hombres como, sobre todo entre Simon Jace y Peyo Bilbao pero ha caído del lado del español primera victoria World Tour del ciclismo español que acaba empieza el año como lo acabó acabamos el año con esas dos victorias en la Vuelta a España con un gran Marc Soler con un gran Enric Mas que también ganó en la última parte de la temporada en Italia bueno, lo acabamos bien y lo volvemos a empezar bien un 2023 que necesitamos un poco de estas alegrías y necesitamos un poco el ciclismo español de que tenga este tipo de cosas y de que se vaya enganchando poco a poco la gente la primera carrera World Tour del año ya ganar no es fácil ni mucho menos es fácil ganar en cualquier lado y mucho menos en la primera carrera del año un corredor que va a estar enchufado durante toda la temporada un corredor que lo vamos a tener enchufadísimo seguro durante toda la temporada una temporada que también va a ser importante para los corredores como Peyo Bilbao como Mikel Landa porque sí, he dicho dos del mismo equipo pero sobre todo estos corredores sobre todo todos los corredores españoles va a ser especial pero sobre todo los del País Vasco es más especial aún que el Tour salga de tu casa y muchos de ellos o todos de ellos querrán estar no sé si van a haber hueco para todos no sé si en un equipo que está como Bahrein pueden entrar tanto Peyo como Mikel en ese equipo del Tour de Francia por la salida pero es importante es importante también que vayan demostrando este nivel que vaya demostrando que no tiene nada que demostrar Peyo Bilbao que ya le conocemos pero que vaya haciendo este nivel y que vaya consiguiendo victorias y que le vaya dando cosas importantes al equipo durante este inicio de temporada es importante para conseguir ese pasaporte para conseguir esa plaza en el Tour de Francia así que primera victoria del ciclismo español que no va acompañada del mayor del líder de la general ahora repasamos cómo queda esa clasificación general pero que nos llevamos una alegría que a partir del domingo tendremos también San Juan que empieza bien el ciclismo español empieza bien empieza bien la temporada nos ha pillado un poco de madrugada pero empieza bien la temporada y la alegría nos la hemos llevado a partir de ahí Simon Jace segundo clasificado lo vimos ayer lo volvemos a ver hoy bueno recuerdo os recordaréis os recordarás Richie Port que este siempre era su coto privado de caza siempre empezaba la temporada aquí ganando en Gilunga Hill bueno Simon Jace es un poco vamos a decir parecido es un corredor que luego también gana pero que está haciendo una muy buena carrera que está corriendo en casa que eso se está notando y que tiene ese puntito extra que no es correr en casa porque Simon Jace es de Gran Bretaña pero bueno que es un poco también esos lazos del equipo australiano y bueno ya digo no es correr en casa como en el caso de Richie Port pero si en este caso es correr en un equipo australiano y bueno pues la única carrera World Tour australiana que hay en el calendario lo mínimo es que los corredores del equipo Jaico en este caso Simon Jace demuestren un gran estado de forma y Michael Matthews ha sido cuarto ha sido el primero del grupo así que Michael Matthews que también está haciendo buena carrera que ayer le apartó de pelear por otras posiciones incluso de pelear la victoria ese problema mecánico y que hoy sin problema mecánico ha estado ahí Jaivin que ha sido tercero clasificado que es el nuevo líder de la general ahora repasamos la clasificación general un corredor que está demostrando un nivel de forma espectacular de nuevo hablamos de un corredor australiano que está compitiendo en casa pero que vale es verdad no estamos aquí los mejores no están los mejores escaladores pero bueno ya ha demostrado buen nivel Jaivin con buenos escaladores en la vuelta a España pero está demostrando un gran nivel Jaivin yo no sé si esperábamos este nivel desde ya yo creo que sí que lo podíamos esperar y está aclimatándose de una manera muy buena el equipo de Mires luego vendrán otras carreras no será tan protagonista bueno tendrá que hacer otro tipo de trabajo sí pero de momento las oportunidades se está aprovechando y destacar que Jaivin de momento bueno es un corredor que ya viene de pelear la montaña que ya ha demostrado sus dotes escaladoras en la vuelta a España que en este tipo de etapas más de media montaña está dos días en la pelea por la victoria está ahí está peleando en etapas un poquito donde necesitas un poquito más de punch un poquito más de atacar o estar en el momento clave junto con Simon Jace porque son los dos que han movido el árbol estos dos días y bueno y además campeón de Australia contra el Crono que también tiene esa capacidad de sufrir y de hacer la la contrarreloj así que nada la clasificación general que nos queda con Jaivin líder a 15 segundos Peugeot Bilbao a 16 segundos Simon Jace y luego ya cuarto a 45 segundos ahí sí que se abre un hueco Max Seifel de cara a mañana bueno completamos el quinto ya si queréis Mauro Smith quinto clasificado también a 46 segundos y venga vamos Dan Heiter sexto a 50 segundos y Bistrom el corredor séptimo el corredor de Guanti a 54 segundos y Antonio Tiberi octavo a 58 segundos a partir de ahí Ben O'Connor que ya tiene un minuto y a partir de ahí las diferencias se van al minuto a partir de aquí que nos queda pues mañana 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 cuarta etapa una jornada bueno 133 kilómetros llegada en Guilunga llegada en ascensión de nuevo bueno la etapa es un poquito más un poquito del tipo de día de hoy suave con un par de ascensiones de un kilómetro al 3,2% de hecho mañana la etapa prácticamente entera es un circuito es un circuito y es la misma ascensión esa de kilómetro al 3% y que será final de etapa ese final en Guilunga bueno un kilómetro al 3% creo que es un día más para sprinters creo que es un día tipo Michael Matthews y creo que mañana veremos otro tipo de espectáculo al que hemos visto estos dos días porque no está el puerto anterior para romper y como digo un kilómetro al 3% para los profesionales no es tanto así que creo creo que veremos un sprint pero para gente como no sprinters puros sino para gente como la que tenemos aquí como Michael Matthews como Kale Figuann etc así que creo que esos dos van a ser los tipos de corredores o el tipo de corredor que se va a disputar la etapa mañana veremos veremos que pasa que aquí ya ya ha empezado que ya ha empezado vaya fin de semana nos espera hasta luego